¿Adivinas en cuál lista estará la tuya? Encuesta revela las 10 carreras que más felices hacen a sus egresados y las 10 que más los hacen arrepentirse. ¡Ahí la llevamos! Mexicanos ya optan más por el ahorro ante la incertidumbre. Ya casi, oigan. Especialistas estiman cuándo podrían disminuir los precios de algunos productos en México. La quincena ya está aquí. Hagamos que sea bonito mientras dura. ¿Alguna vez te arrepentiste de último momento de hacerte la pinta durante la universidad? Tal vez no hubiera sido una mala idea después de todo, pues un estudio reveló las 10 carreras con mayor número de arrepentidos. No nada más las relaciones anteriores. También la carrera cruzada hace crecer esa lista de decisiones que hacen infelices a muchas personas. Prueba de esto, una encuesta realizada por una compañía estadounidense de reclutamiento de personal, la cual reveló qué carreras hacen más felices a sus egresados y qué carreras tienen más arrepentidos. Periodismo, Sociología, Artes y Comunicación lideran la lista de las carreras en donde se encuentran más personas arrepentidas de haber estudiado esa especialidad. En concreto, 87% de quienes decidieron estudiar para ser periodistas elegirían otra carrera si pudieran. Este listado lo completan educación, marketing, asistencia clínica y médica, ciencias políticas, biología y lengua y literatura inglesa. Por su parte, las carreras que cuentan con menos arrepentidos están lideradas por informática, criminología e ingeniería. Este listado lo completan enfermería, salud, administración, finanzas, psicología, comercio y recursos humanos. En contraste, según datos del estudio, compara carreras 2022 del Instituto Mexicano para la Competitividad en México. Las carreras con mayor nivel de desempleo son minería y extracción, economía, ingeniería química y criminología. Y decían que proponer el plan de estudios de la licenciatura en arrepentimiento y malas decisiones era mi peor idea hasta entonces. Aunque andar de únicos y diferentes, sea lo de muchos mexicanos, hay una tendencia a la que muchos se están sumando desde el año pasado y que merece ser aplaudida. El incremento en la tasa de interés por parte del Banco de México, la incertidumbre económica y la profundidad del sistema financiero impulsaron al ahorro a niveles máximos desde 1995 al cierre del año pasado. Datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores revelan que el saldo de las cuentas de ahorro registró un incremento de 15.36% anual en diciembre del año pasado, con un monto de 21.864 millones de pesos, una cifra sin precedente. El número de cuentas de ahorro subió también a niveles máximos. De acuerdo con algunos expertos, las personas percibieron mayor incertidumbre y prefirieron mantenerse líquidos para enfrentar cualquier contingencia. Pues ya nada más que dejar de gastar en tonterías se vuelva algo muy trendy y listo. ¿Será que pronto nos alcanzará para la lista completa de despensa? Especialistas estiman cuándo podría terminar la crisis de precios que afecta la cartera de los mexicanos desde el año 2021. El fuerte incremento que sufrieron los precios de los alimentos a nivel internacional en el segundo semestre de 2020. La alta demanda en 2021 con las cadenas de suministro afectadas y la guerra en Ucrania han pasado factura a todos los bolsillos. Pero según especialistas, es posible que 2023 sea el año en que lo anterior quede en el pasado. Aunque los alimentos han resultado cada vez más onerosos, expertos aseguran que los productores seguirán siendo los primeros en absorber la presión y que esa cederá. El chile serrano fue el producto cuyo precio más se elevó en México entre enero de 2021 y diciembre de 2022, al subir más del 200%. Menos mal, honestamente ya me estaba cansando de ser juzgado por referirme como salsa mexicana de la que no pica a esa aberración llamada sobrecito de katsu. Hasta aquí nos duró la quincena, pero ojalá que con la información que te hemos compartido a tu cartera le dure mucho más. Hasta la próxima.